Para graficar, primero vamos a dibujar acá nuestra recta numérica y vamos a ubicar ese 3 quintos, a ver, digamos por acá. Ahora, X menor. X menor significa para este lado el intervalo. Acá dibujamos una bolita y como aquí abajo hay un igual, tenemos que pintar el relleno. Si es que no estuviera ese igual abajo, no pintaríamos el relleno. Lo que sí se pinta siempre es lo que está acá en el intervalo. Ya que de ahí sale el conjunto solución, así que lo que está pintado, ¿dónde comienza? No se ve en qué número comienza, por eso como está por este lado va menos infinito. ¿Dónde acaba? Acá en 3 quintos. En los infinitos siempre va símbolo abierto. Símbolo abierto, o sea, esto o este, que esto también es abierto, corchete para afuera, pero vamos a dejarlo con esto. Ahora, en 3 quintos vemos que está la bolita con el relleno pintado. Esto significa cerrado, y cerrado es corchete rodeando al intervalo. Así que este sería el conjunto solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!